Hola, Germán. Hola, Sergio. ¿Cómo te va? Bienvenido a UCAN. Un gustazo. Un gustazo. ¿Cómo arrancamos este 2023? Y bueno, arrancamos el 2023 con toda la fuerza, como se debe. Aquí tenemos el salón repleto con toda la propuesta de Nissan, ¿no? Con toda la propuesta que Nissan les va a brindar al público en este nuevo año, que ya a pesar de que va finalizando el primer mes, pero bueno, estamos con toda la fuerza para trabajarlo, ¿no? Nosotros estamos plenamente identificados con la Nissan Frontier, que vos sabés que todos están realmente ya entusiasmados porque ha sido un golazo la nueva Frontier, ¿no? Fue la pick-up del 2022 elegida por la mejor pick-up del año y bueno, de eso nos sentimos obruchosos, ¿no? Porque la verdad que estamos trabajando para eso y Nissan hace todo lo posible para que su producto sea el mejor, ¿no? Obviamente. También está la Kid, que es la VD de nuestra marca hoy por hoy. Exactamente. Y después el Sentra, que también este es un Ferraz. El Sentra con el nuevo diseño totalmente renovado, un auto totalmente dúctil para el usuario y la verdad que con todas las sus prestaciones que realmente, sí, 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 sinceramente. Mirá, mirá qué nave, Juan. Germán, en algún momento nos vamos a tener que hacer un paseo con este Sentra y mostrárselo a los que están identificados con estos coches de alta gama, ¿eh? Por supuesto. Aucán tiene el test drive para que todas las personas... Pueden venir a probarlo. Seguramente, seguro. Germán, los planes también son una herramienta que la gente se ha identificado de mucho porque Nissan va cumpliendo con todo lo que se promete y después vos te enganchas en el plan y después si querés el coche de otra gama, digamos, de más prestaciones, pagás la diferencia. Exactamente. Tuvimos mucha repercusión el año pasado con entrega programada en Frontier y realmente ha realzado muchísimo el plan porque la gente no paga intereses y paga prácticamente lo que el auto vale en plaza, ¿no? Y decimos que son muchos los usuarios que se están identificando con la Frontier como herramienta de trabajo, también para uso urbano. Y Anita está aquí, aquí muy cerca en el lugar de entrega porque hay un flamante usuario que ya está dispuesto a disfrutar la Frontier. Qué bueno llegar a Aucán y encontrarse con estas buenas noticias, los flamantes usuarios que se llevan su Frontier. Miguel, ¿se vuelve a su casa en vehículo nuevo hoy? Sí, tenía otra ya, así que bueno, gracias a los créditos de la casa uno puede renovar y bueno, no quedarse y disfrutar un poco ya, ya no somos tan chicos. Hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Y disfrutarlo, ¿eh? Y sí, ¿qué va a ser? Usted tenía una X-Year y cambia por una X-Year, un modelo mejor, ¿por qué se decidió por eso? Bueno, por varias cosas, o sea, precios, productos, prestaciones, o sea, nunca tuve un problema. Bueno, quiero seguir no teniendo problemas viajando, ¿no? Subirse y que ande. Sí, que ande, sí, nosotros, no mirar ni el aceite, ni el agua, nada, ponerle gasoil y darle. Bien. ¿Y en Aucán qué tal lo recibieron? No, todo muy bien. Tengo a mi amigo acá que es espectacular. Ricardo, bueno, lo conocí la primera vez y me convenció con todas las posibilidades que había. Yo creí que no podía llegar y sin embargo lo hice y bueno, y otra vez ahora lo llamé y le digo si no tenés algún plan como la otra vez. Y dice, sí, ahí, bueno, aquí estamos. Bien, y aquí estamos. Y Miguel es uno de los tantos usuarios Frontier. Contame, Ricardo, ¿qué prestaciones tiene esta nueva X-Year para quienes están ahí del otro lado y dicen, bueno, quiero cambiar mi usado, hay posibilidades? Bueno, en el caso de Miguel, él renueva su X-Year, pero lo que incorpora esta camioneta es más seguridad porque tiene ese airbag, tiene también lo que es control de estabilidad y tracción, le agrega también el chasis más reforzado, cuatro modos de conducción diferentes y el control crucero. Así que es un modelo realmente superior a lo que tenía. O sea, conviene cambiar tus cero kilómetros. Porque tenía poquitos kilómetros en la de Miguel. Sí, sí, tenía pocos kilómetros, pero él aprovechó también la financiación. Tenemos créditos prendarios con una tasa conveniente. Así que él vio la posibilidad de hacer el cambio y se dio. Bueno, muchísimas gracias. Estos son los flamantes usuarios de Nissan. ¿Cada cuánto se llevan un cero kilómetro acá? Muy seguido, ¿no? Sí, sí, sí. En mi caso está la Frontier número 130. O sea que para que veas que es una de las camionetas más vendidas por la concesional. Y Nissan que lleva realmente la delantera porque tiene la pick-up número uno elegida en el año 2022. Así que bueno, es calidad garantizada. Sí, la verdad que estamos muy, muy conformes. Sabemos que tiene un producto muy bueno. Bueno, nos da también la confianza para ofrecerle a los clientes. Bien, nosotros seguimos aquí. Me quedo acá con Miguel y con Ricardo disfrutando de este flamante cero kilómetro que viaja y sigue distribuyéndose por todo nuestro país. Y nosotros seguimos con más contenido periodístico. En este caso, una nota de archivo, estuvimos con la familia de Insuga celebrando sus 60 años de trayectoria.